¡Ey! ¿Qué tal, chavales? Hoy estamos aquí en una League Duel, League Duel Fail, como queráis llamarlo, ¿vale? Estoy en la Smurf, voy a jugar un mago, me apetece Poseidón, yo que sé, voy a jugar Poseidón, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ello. Pero antes, aprovechando que estoy en la Smurf, quería aprovechar para explicar un poco cómo funcionan las Smurf, ¿vale? Porque cada vez que subo un vídeo de, sobre todo las Conques que subí la semana pasada, ¿no? Que Warchi y yo estamos subiendo, para quien no lo sepa, en los streamings, etc. Estamos subiendo unas Smurf en Conquista, que son las Smurf que teníamos, o sea, las cuentas que usábamos en Latam, ¿vale? Cuando las transferimos aquí, pues básicamente nos encontramos con una cuenta más que tenemos en Europa y decimos, pues, ¿qué hacemos con ellas? Pues, bueno, vamos a hacer, vamos a subir en Conquista, a ver qué tal va, y ya está. Y, bueno, subí dos vídeos, creo, la semana pasada, con esas cuentas, con las Smurf. Y, bueno, hubo gente, siempre suelo haber, pero en esos vídeos hubo todavía más, gente que tiene algo contra las Smurf, ¿vale? O sea, gente que odia las Smurf. Y se piensa que es algo, yo que sé, algo de mala gente, no sé, como que los que usamos Smurf son para joder a la gente. En fin, o sea, solamente imaginaos, ¿vale? Va a ser difícil estar explicando y jugando a la vez, pero bueno. Bueno, solamente imaginaos, esta cuenta no es la que he transferido a Latam, esta cuenta es la que subí en Europa del 0 al 30 como la otra cuenta. Imaginaos que el tiempo que cuesta subir una cuenta, ¿vale? Un mes más o menos, tengo el Godpack. Para empezar, me pillo el Godpack en la Smurf. Subes hasta nivel 30, normal. Masterizar los dioses, que no tengo todos masterizados, pero tengo bastantes masterizados. O sea, de verdad, hay gente que cree que... He subido la cuenta, ¿vale? Me he pasado un mes entero... Voy a pillarme... Esto. Me he pasado un mes entero solamente para jugar 10 partidas, ¿vale? Porque, evidentemente, esta gente no es que no tenga razón en nada, ¿vale? No es que no tenga razón en nada, sino que lo único que tiene razón es que sí, que en las primeras partidas, en las Smurf, el matchmaking es peor. Evidentemente, tú eres alguien que tiene nivel de diamante y en la Smurf tienes un nivel... Digamos, en la cuenta, en teoría tienes un nivel de alguien de ligas bajas. Entonces, sí, evidentemente, en las primeras partidas, en las qualifying, en esas 10 primeras partidas, pues el matchmaking es peor. Básicamente porque el sistema no sabe dónde ponerte aún. Y de eso se tratan las... Las qualifying, ¿no? Poner a cada uno en su sitio. Entonces, una vez terminas las qualifying, más o menos ya te pone en una liga... Te pone oro uno máximo, pero lo que importa, lo que afecta al matchmaking es el elo. Y más o menos si ganas todas como ganamos nosotros, yo ya tengo, creo, más elo en la Smurf que en la cuenta principal. O sea, imaginaos el elo que se gana al principio en las qualifying. Si puedo matarlo, creo que me va a morir por poco, pero bueno. Entonces, la única parte en la que se jodió el matchmaking es en las qualifying, en las primeras 10 partidas. Entonces, me estáis diciendo que te pasas todo ese tiempo subiendo una Smurf, masterizando, etcétera, etcétera... Para jugar 10 partidas, para divertirte fastidiando, como dicen algunos, porque algunos dicen que es para eso, para joder... Las partidas a gente de ligas bajas, de verdad que... No sé, ¿de verdad creéis que tiene sentido eso? Lo que voy a morir, vale. La verdad que si lo piensas, es como... ¿Me estás llamando retrasado? ¿De verdad creéis que soy tan tonto como para pasar tanto tiempo para 10 partidas? Evidentemente... No, evidentemente no es para eso. Pero sí, es verdad que en las primeras partidas se desequilibra el matchmaking, ¿vale? O sea, tú eres alguien de nivel alto, jugando con gente de nivel bajo. Pero bueno, es de lo que se trata las qualifying. Que a mí si me dan... Hablo con Jaires y me dicen... Oye, que te damos una cuenta en diamante para que puedas jugar tranquilamente, ¿vale? No sé. No estoy viendo. Para que puedas jugar tranquilamente sin el... El estrés o la tensión que te da estar jugando con tu cuenta principal, evidentemente... Shit, que me muero. Cuando estás jugando con tu cuenta, pues te preocupas más. Tentas exigirte más, hay más tensión. Toca un equipo malo y digamos que te jode perder. Y al final te frustras. Y te dicen, pues bueno, oye, te damos una cuenta en diamante en la que no te va a preocupar perder, ganar. Vas a jugar contra la misma gente de tu nivel sin tener que pasar primero por las qualifying. Y ya está. Y así nadie se queja de que es una smurf. Pero, evidentemente, eso no va a pasar. Primero, Jaires no te va a dar una cuenta en diamante porque sí. Aparte de que habría gente que también se quejaría de que te han regalado una cuenta en diamante sin tener que pasar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos que pasar por las ligas bajas o no? Pero, evidentemente, pues hay que pasar por las ligas bajas, como todo el mundo. Y si es un smurf que quiere subir, pues oye, no tengo más remedio que pasar por las ligas bajas. No sé, es algo básico y ya está. Yo no puedo hacer nada contra ello. Porque yo no tengo derecho a hacerme una cuenta para jugar tranquilo ligas. Ligas, pues sí, que quiero que me toquen partidas de nivel alto, como en la otra cuenta. Pero sin tener esa tensión. Pero para eso tengo que pasar por las ligas bajas y ni yo ni los que se quejan pueden hacer nada al respecto. Creo que puedo matar a este tío. Cuando tenga el 3 otra vez. Voy a ir pegándole. Por eso. Debería morir ya. Perfecto. Y, bueno, básicamente de eso se trata, ¿vale? O sea, las smurfs son para pasártelo más tranquilo, ¿vale? O sea, estás jugando ligas, sí. Pero sin ese peso de, hostia, voy a perder. No te importa tanto el perder, el perder puntos. Te importa, pero no tanto, evidentemente. Aparte que es otro reto, ¿no? El subir otra cuenta. Yo, por ejemplo, en la Season 2, que subí dos cuentas a Master. La segunda cuenta me lo tomé en modo de reto, ¿vale? Voy a pillarme esto. Tomar por saco. En esta Season no, ¿vale? En esta Season simplemente uso las smurfs para... Una vez me frustro y llego a la otra cuenta, digo, va. Paso, voy a jugar con la smurfs. Voy a jugar con picks que yo qué sé. Mercury, por ejemplo, que no suelo jugarlo. Pues cojo y juego Mercury en la smurfs. Simplemente por cambiar un poco y desconectar. Lo mismo que hago con esta cuenta ahora en duel, ¿no? Juego picks, pues que no suelo jugar y ya está. Voy a alejarme. No creo que me pase. Pero la que tenga le... Espera. Se ha arriesgado, pero voy a quedarme. Me tiro fatal, ¿no? Pero bueno, voy a maquear. Es difícil estar explicando y jugando a la vez. Porque hay una vez de repente corto y... Sé pillarme primero el demoní. O el talquines. Porque el demoní contra el emir, ¿no? No sé. Y bueno. Espero que haya quedado claro el tema de las smurfs, ¿vale? No son para joder a la gente, evidentemente. Cualquier persona sensata sabrá. Pero la parte que sí es verdad es que... Al principio, las primeras partidas de qualifying, pues son relativamente fáciles. Porque si no lo fueran, pues bueno. Algo estaría mal. Voy a seguir pegándole a saco al tío este. Le hago mucho daño, pero si me engancha el stun y el 2... Me iba a hacer un montón también. Creo que me pillaré defensa. De hecho, no sé por qué no me lo he pillado directamente. No ha estado eso. Voy a pegarle. Voy a meterle el sander. Creo que lo mato con el 2. Se te falló. Vale, falló el también. Está mal. Bien. Vale. Voy a hacerme el red. Y listo. Luego otro ejemplo. Otro ejemplo. Que por ejemplo, cuando estuve respondiendo a esos comentarios. Un ejemplo que puse fue. Alguien que está jugando en casual. Hay mucha gente que juega en casual. Que es gente de gente. No te digo que sean con nivel de master. No sueles pasar. Porque en casual no tienes la misma competitividad. Entonces no mejoras tanto. Pero imaginaos que hay alguien que tiene nivel de platino, diamante. Más o menos diamante 5. Platino 1. Un nivel bueno en casual. Y de repente le da por. Bueno, voy a jugar ligas. Nunca he jugado ligas. Pero voy a jugar ligas. No sé. Me han entrado las ganas de jugar ligas. Entonces. Esa persona. Está desequilibrando el matchmaking. Entonces. La lógica de esta gente que dice. Las smurfes, etc. También se podría aplicar en esa gente. Solamente porque rompen el matchmaking. Digamos que. Están a un rango. En el que no deberían. Entonces tampoco tienen derecho a. A jugar ligas. Es que es un poco absurdo. Pero. Siguiendo esa lógica. Tendría que ser así. Y por la misma razón. Si a mí me toca alguien de. Yo siendo master. O diamante. Me toca alguien de plata. O oro. Que he pasado muchísimas veces. Ese. Plata. Oro. Está. Haciendo perder. A otras cuatro personas. Entonces. Tampoco tiene derecho. No. Es culpa del matchmaking eso. Entonces. No tiene nada que ver. Que. Ese oro. Este jugando con unos masters. O sea. Les está haciendo perder. Sí. Pero. No por ello. Por ser oro. Va a estar dejando. O por estar jugando. En una partida. Que no debería estar. Va a dejar de jugar ligas. Porque. Oh. Voy a joder la partida. A esta gente de lo alto. No. No funciona así. Es que este tío. Lo reviento. Perfecto. Es un poco raro el pick de Ymir. La verdad. Pero bueno. Lo estoy reventando. Por lo menos. Voy a vacar. Voy a pillarme ya el Hemofisolation. Y con eso. Supongo que no se va a mover del sitio. El tío. Así que bueno. El tema de las Smurfs. Es. Poco. Hay diferentes opiniones. Evidentemente. Pero. Es lo que hay. Simplemente. Si quieres subir de liga. Tienes que pasar por las ligas bajas. Y ni yo. Ni nadie. Pues. Decidir. Cómo va a funcionar. Lo mismo. Pues. Por ejemplo. En esta cuenta. ¿No? Es. Yo. No tengo nivel de. De bronce. Y estoy jugando en bronce. Pero. Si quiero. Bueno. Igual no es el mejor ejemplo. Imaginaos. En la otra cuenta. En la cuenta de. Ahora la tengo casi en diamante. Cuando empecé a jugar. Dueles. Otra vez. En esta season. Obviamente no tengo nivel de bronce. Pero estaba jugando con bronce. Entonces. No puedo jugar. Dueles. Porque. Voy a estar jodiendo las partidas a. Esas primeras personas. Contra las que juegue. Es como. No. ¿Qué culpa tengo yo? ¿No? Que bueno. Vamos a dejar ahí el tema. Si. ¿Queréis que haga un vídeo. Solamente de eso? Que pensé en hacerlo. Pero dije. No. Pero si. De verdad. ¿Os parece. Necesario? Que haga un vídeo. Necesario. ¿Os parece. Que estaría bien? Hiciera un vídeo hablando de eso. Pues lo haré. Pero bueno. No creo que sea necesario. Porque no es algo complicado. Simplemente es. Gente pues que. Piensa que no sube de ligas. Por culpa de las smurf. Y. Eso es evidentemente. Mentira. Si no subes de liga. Pues eso. Porque tienes mala suerte con el equipo. O porque no tienes nivel para subir. Si no me meto el stun. Por si me lo he metido. Pero bueno. Está bueno. Shit. He metido un. ¿Me cago en la puta? Date aquí. Puto muro. Y bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir con la partida. Que tiene bastante buena pinta. No creo que pueda hacerme mucho el tío. Ya ha salido. Pero le saco 5 nivelazos. Tiene defensa. Pero yo entre poco tengo. Decidió llegarme a mí. En vez de darle a mí. Tengo el gemo pisolatio. Así que. Tengo bastante vida. Como para aguantarle bien. Creo que voy a hacerme el fight. Con pose. Yo creo que con pose. Me lo hago bastante fácil. ¿Verdad? Debería. Vamos a probar. Es que el 2. Destruye. Dios mío. Oh shit. Que duro. Me ha arrequeado. Oh shit. Oh shit. Corre. 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 Me he escapado. De milagro. De milagro. O sea. No sé cómo no me ha dado el último golpe del titán. Pero pensaba que estaba muerto. Y yo diciendo. Ya. Ya la he vuelto a liar. En el photo fire. Como siempre. Pero bueno. Me salvo. Y todo por no mirar. O sea. El tío estaba loco. Si hubiera estado mirando bien. Al callejón. Podía haber dejado el fire. Y simplemente matarlo. Pero no. Es retrasado. Vamos a pushar. Y no me pilla wards. Que me vendrían bien. Para hacer esa puta mierda de nuevo. Lo voy a traer hasta aquí. Esta vez que no me pilla tan mal posicionado. Ahora me voy a ir así. Perfecto. ¿Puedo pegarlo? Vale. Ha fallado el thunder. Ha fallado el stun. Ah. Vale. He quedado. Toma. Shit. Con la intención de mierda. Te mueras. Vale. No tiene fénix. Voy a pushar eso tranquilamente. Tiramos el fénix. Y esta no creo que pueda hacer mucho. ¿Verdad? El tío. Unimir. Están por debajo. Lo tiene un poco cruel. Pensaba que Mir era un minion. Bueno, vamos a hacer el red. Y voy a pillar. Me voy a paltauti. Aún no me llega. Creo que voy a esperar. A ver si me lo puedo cargar. Incluso me lo finiseo sin el tauti. Ok. Está haciéndose esto. No parece. No. Pues me lo hago yo. Ya que sé. Está ahí. Está ahí. No tengo crack. Pero está muerto. Dios. Lo que le meto. Es que le meto el sander y... Me parece bastante fácil meter el sander. Como es tan estático elimir. En fin. GG. Ha salido bastante bien. Me ha salido bastante bien. No sé cuántas... Llevo ganadas ya. Creo que la última vez tenía como 5 o 6 qualifying jugadas aquí. No recuerdo. Pero bueno. Soy 18. Tengo cuántas jugadas. 8. Bueno, tengo más de las que espero. Y bueno. Voy a poner a GG. Y nada, chavales. Eso es todo. Espero que os haya gustado. El tema de las smurf. Espero que haya quedado claro. Como os he dicho, si queréis que haga un vídeo más extenso de eso. Pero bueno. Resumiendo. Las smurf. ¿Para qué son? Cuando estás en ligas altas y te frustras. Pues necesitas algo para cambiar. Las casual no son competitivas. Por lo tanto. Nos hacemos otras cuentas en las que podemos jugar ligas igualmente. Vale. Pero sin tener esa tensión. Isolación y es noti. Lo siento por la isolación. Pero que la den por saco. Y eso. O sea. Necesitamos a veces. Pues eso. Cambiar. Y coges el. La otra cuenta. Y te pones a jugar. No trolear. Evidentemente. ¿Vale? Pero te pones a jugar más tranquilo. Pierdes. Pues bueno. Pierdes. Te cabreas un poco. Pero no te frustras. Es como con la cuenta en la que te importa. Ganar puntos. No bajar. Es diferente. ¿Vale? Es diferente. El ambiente que tienes jugando con una cuenta o la otra. En una. Hay veces en las que no te diviertes. ¿Vale? En la smurf normalmente siempre te diviertes. ¿No? Porque no te importa tanto. Entonces estás jugando para pasártelo bien. ¿Vale? Para desconectar un poco. En cambio con la cuenta principal. Te frustras. Y a veces pues la diversión se queda por el camino. Y realmente no estás consiguiendo el objetivo del juego. Pero bueno. Es lo que tiene la competitividad. Entonces la smurf es para eso. Que sí. Que las primeras 10 partidas. Jode el matchmaking. Es lo que hay. Las qualifying son para eso. Para posicionarte. Para ponerte un elo. Aproximado al que deberías tener. Pero bueno. No se puede evitar. No podemos evitar pasar por esas ligas. Y es lo que hay. Así que nada chavales. Eso es todo. Espero que os haya entendido. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.